Buen día para ustedes. Llegamos nosotros hasta el Hospital San Martín. En estos momentos se encuentra en desarrollo una asamblea por parte del personal del Noso Comio. Estamos con Mabel Barisco, quien es licenciada en enfermería, trabajadora del Hospital San Martín, para conocer un poco más los motivos de la asamblea, qué es lo que se está debatiendo y si ya hay algún acuerdo respecto de cuáles son los puntos centrales en el reclamo y fundamentalmente las acciones a seguir. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buenos días. Mira, las acciones a seguir, bueno, es lo que estamos discutiendo. Los puntos en cuestión son básicos. Es recomposición salarial, que bueno, volvemos con el tema del aumento que se nos dio a cuota de paritarias y el tema del bono, que a esta altura del año solamente cobramos tres veces y bueno, seguimos sin respuesta, pero sobre todo es la recomposición salarial. En ese sentido, bueno, hubo una paritaria a nivel provincial, pero ustedes lo que están reclamando es que se hable específicamente de la situación del sector de salud. Sí, específicamente del sector de salud. Básico, de enfermería, licenciada, con 7 años de estudio, 12.700 pesos. Volvemos a lo mismo, es emparche sobre emparche sin una respuesta concreta. No me gusta hacer la comparación de mi sueldo en dólares, pero es el parámetro que tenemos hoy. En el 2017 cobraba 1.300 dólares, hoy no llego a 300 dólares. Entonces vos estás viendo que no solamente es la inflación, sino es la devaluación de tu sueldo. Hoy no me alcanza, yo no tengo... No llegás a fin de mes, ni hablar a aquel que vive de un solo sueldo, imposible. Y en el sentido de paritarias justamente, que van, se vienen viendo, ¿está la representación gremial acá? Sí, hay delegados, yo no soy delegada de ningún gremio, no tenemos respuesta, no sé qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a pelear, con quién van a hablar, cuándo abren las paritarias, qué es lo que en concreto ellos van a pedir, en ese sentido hasta ahora no sabemos nada. ¿Cuáles realmente los trabajadores vienen debatiendo en esta asamblea? O están intentando llegar a puntos de acuerdo, están de acuerdo en las necesidades, pero bueno, ¿cómo continúan en adelante? Básicamente son las acciones a seguir, si se hace paro, si se hace asamblea, si se hace retención, si se cortan las calles, eso es lo que todavía está en discusión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una representación legal, y bueno, hasta que nos pongamos de acuerdo en eso, bueno, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Antes de diciembre, seguro, lo que no se sabe qué ni cuándo. Mientras tanto, continúa el debate en esta asamblea. Y sí, sí, tenemos que ponernos de acuerdo, pero es muy complicado, ¿por qué? Porque las necesidades de enfermería, las necesidades de los técnicos, las necesidades de los mucamos, son totalmente diferentes. Lo único que coincidimos es en el aumento de sueldo, sobre todo en el básico, en la recomposición salarial del básico, y del pago inmediato del bono de los 5.000 pesos, que es una burla, pero al ser una burla todavía lo siguen postergando. Así que bueno, esos dos puntos en los que coincidimos hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y sí, bueno, les estaremos informando si llegamos a algún acuerdo en la medida de lucha.